Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es primero de diciembre, último mes del año, y vamos a hacer un teatro de sombra. ¿Has visto alguna vez un teatro de sombras? ¿Sabes de qué se trata? Se conoce como sombras chinas o chinescas a la práctica de crear figuras con las sombras de las manos. Cuando se utilizan marionetas o títeres como parte del espectáculo, se habla de teatro de sombras. Para el desarrollo del teatro de sombras no se necesitan muchas cosas, solo una lámpara u otra fuente de iluminación y una superficie lisa y clara, que puede ser una pared, una sábana colgada, una pantalla, etc. Por supuesto, también se requiere de mucha imaginación y una buena historia que contar. Muchas historias y leyendas cuentan cómo surgió este tipo de teatro. Una de ellas cuenta que el origen de este tipo de arte se encuentra en China. En concreto, parece ser que todo se remonta al momento en que el emperador Huiti pierde a su esposa, Wang, lo que le sume en una profunda tristeza. Todos los miembros de su corte intentaron conseguir que se anime y que vuelva a ser el que era, pero no lo conseguían. Jugulares, comediantes y todo tipo de artistas pasaban por allí intentando hacer que sonría nuevamente, pero sin éxito. Sin embargo, un día se presentó un hombre llamado Yawang, diciendo ser capaz de hacer revivir a la bella Wang. Por eso, colocó al emperador delante de una tela sujeta por dos postes a cierta distancia y le pidió que no se moviera. Vea lo que vea. Este aceptó el trato y pronto empezó a ver cómo detrás de la tela, en sombras, podía verse la silueta de su amada, lo que le llenó de felicidad. Hasta que un día descubrió que todo había sido un engaño. En realidad, era un juego de sombras que Yawang realizaba con una lámpara y una figura de mujer. Ya conocimos sobre la historia del teatro de sombras. Ahora les propongo que escuchemos este bellísimo cuento y que luego lo representemos en teatro de sombras. Así que, atención. Amor en la biblioteca de Liliana Sineto Cuentan que cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta, suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir siempre la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza y el príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla. Y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata, cada noche, la esperaba en una esquina del capítulo 14. Y la princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del libro ofendidos protestaban. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos, en alta mar, y escribían otra historia conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrado al brazo de él, navegaban por siete mares en un barco de papel. Espero que les haya gustado esta maravillosa historia de Liliana Sineto, que nació en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires. Es profesora de enseñanza primaria, profesora de letras, escritora y narradora oral. Ahora vamos a la propuesta. Ahora vamos a la propuesta. 1. Podés construir tu propio teatro de sombras, colocando una sábana o cualquier tela que no sea muy gruesa, para que al colocar una lámpara detrás, permita que la luz proyecte las sombras. 2. Prepará las figuras de los personajes principales, utilizando cartón, cartulina o cualquier tipo de papel. Podés sostenerlos con palitos de chupetines, de brochette o lo que tengas. 3. Todo puede ser útil. Solo mirá con tu ojito de detective y encontrarás lo que necesitas. También podés hacer las figuras que consideres necesarias para tu historia. Árboles, barcos, animales, nubes. Las figuras que quieras incluir en el teatro, obviamente, que vengan de la historia que escuchaste. Manos a la obra. No te olvides de compartir en este grupo tu gran producción. Abrazo. No te olvides de compartir en el teatro.